Yo, yo, ey Mira, escúchame lo que te voy a decir Tú sabes que hermano, tú dices que me bajas Yo, 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 yo Tú dices que me bajas a mí Pa' responder una canción Yeah, yeah, como el primo Yeah, yeah, uh Dices que me quieres tirar a mí Hermanico, tú sabes que eso no es así Tú cantar no se te da bien, hermano Mira, escúchame, voy todo ciego y mira cómo canto Compadre, es que tú eres un espanto Venga ya, hermano, que tú eres un malandro Yo, yo, yo No puedo ya cantar porque me hago tío Pero tú sabes que hermano, yo aquí ya ni sonrío La verdad, hermano, yo de ti yo no me fío Pero aún así yo pienso que tú quieres algo conmigo Yo sé que no quieres nada porque eres un mal amigo Hijo de puta, no te quieres enterar De que yo no soy tu amigo, ya, 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 ya Se olvidó de ti, sí Que tú dices que te echaron a la calle Hermano, Tommy, tú no me rayes Que me dejaste de lado por una persona que tienes a día Que te controla, que te dice bola Mira, escúchame, hermano, que te calles ya mongola Mira, escúchame, chaval, no te quieres enterar De que aquí el Sacha siempre te va a matar Te va a responder, te va a criticar Y tú no te quieres ya ni enterar Mira, compadre, te lo estoy diciendo ya Que mal amigo eres tú, falsa amistad Y te lo suelto antes que saques tu tema ¿Qué quieres que te diga? Este es mi dilema Que tú y yo nos vamos a ver en invierno Una mierda, una mierda, una puta mierda Compadre, que me bloqueaste del WhatsApp Y después fuiste a pedirle mi número a la gente, hermano ¿Qué me estás contando? Si eres un cagado y aún no me has hablado Joder, hermano, ya no puedo más Joder, hermano, ya para ya No quieras tú a mí cantarme Hermano, antes te voy a responder yo Con mi arte No como tú, compadre Que no te enteras, que no te quiere ni tu madre Joder, hermano, la base se ha acabado Pero tú sabes que el Sacha es un agraciado Y tú desgraciado Po, 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 ra, ra, ra Escúchame ya tú, chaval, hermanico Yo lo que te digo, ¿no? A mí sí sacarte más y tiene huevo Venga, un besito Chau 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 Gracias.